Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué hermoso llegar a este día especial como lo es el día sábado! Bienvenidos una vez más a este estudio sistemático de la Palabra de Dios, a este rincón especial. Que Dios puede estar contigo y conmigo. Para esta mañana tenemos la temática Aroma a Sábado y nuestro título, La bendición de la mayordomía. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 32, verso 8, y juntos leamos. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Hay pocas cosas tan descuidadas, mal comprendidas y menos aprovechadas que la mayordomía. Solemos asociarla y limitarla al dinero, y sin darnos cuenta, nos privamos de tantas bendiciones que trae aparejadas. Una de las primeras tareas encargadas a Adán, y un deber que traemos al nacer, fue la de ser mayordomo de los bienes que el Señor había puesto en sus manos. La palabra mayordomo viene del latín mayor, el más importante, y domus, casa. Es decir, el más importante de la casa. Obviamente, se refiere a la servidumbre, no al dueño de casa, pero es el que lo sigue en jerarquía. Es aquel a quien se deposita la confianza y a quien se le delegan las responsabilidades. Quizá escuchaste hablar de las cuatro T de la mayordomía cristiana. Templo, talentos, tesoros y tiempo. Sin embargo, el concepto de mayordomía que adoptó la iglesia en la actualidad es mucho más amplio, y pasó a representarte con el siguiente lema. Todo de mí, en respuesta al todo de Dios. Puede servirte recordar estas cuatro T como una suma que dan el total. Todo, que ahora se utiliza. En los seminarios de enriquecimiento espiritual, se plantó el estudio de este tema de forma más profunda, y puedes buscar tanto este material como el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, de Elena DeWaite, para guiarte y aprender más. Te propongo dedicar algunos de los próximos sábados a estudiar más este importante tema, con ilustraciones, citas, ejemplos cotidianos, para que puedas descubrir o recordar los tesoros y las bendiciones que Dios tiene preparado para sus mayordomos fieles en todas las áreas de sus vidas. Para que el hombre no perdiese los preciosos frutos de la práctica de la beneficencia, nuestro Redentor recibió el plan de hacerlo su colaborador. Dios habría podido salvar a los pecadores sin la colaboración del hombre, pero sabía que el hombre no podría ser feliz. Sin desempeñar una parte de esta gran hombra. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 15 ¡Qué hermoso pensamiento! Dios quiere que seamos felices y que participes. Hoy puede poner en nosotros el deseo de ser generosos que piensen generosidades. Si se lo pedimos, Él nos lo dará. Amigo y amiga, Dios nos ha hecho mayordomos, y esto no se trata solo de dinero. Mayordomos en todo sentido, administradores de nuestra vida totalmente. Que podamos siempre cumplir ese plan que Dios tuvo para nosotros y que podamos ser siempre sus colaboradores. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!